Sol Y la piel del rudo achero se enrojece con tu fuego imperdonable y voraz Vas fundiendo con tu magia esa vida vegetal que resiste milagrosa tu castigo sin cesar Pero tus rayos de fuego queman más aún queman más Quema, quema, que el ayer no se detendrá Cielo blanco, sol ardiente, sol del litoral Sol Es tu cuerpo un infierno más ardiente en enero envolviendo el litoral Sol, sol Y la piel del rudo achero se enrojece con tu fuego imperdonable y voraz Vida dura del obraje, dura como el quebrachal Aunque el río lo castigues y también al yerba tal Al trabajo de los pobres jamás nunca detendrás Quema, quema, que el ayer no se detendrá Cielo blanco, sol ardiente, sol del litoral Quema, quema, que el ayer no se detendrá Cielo blanco, sol ardiente, sol del litoral Cielo blanco, sol ardiente, sol del litoral Cielo blanco, sol ardiente, sol ardiente, sol huyeron Cielo blanco, sol ardiente, sol del litoral Cielo blanco, solide, sol son ruido Cielo blanco, sol dragので no se detendrá Cielo blanco, sol azul labrilo Cielo blanco, sol�� La Bajada Vieja 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 Y el grito de los hacheros brotando por las picadas Que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma La Barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal El perfume que en la noche enciende, mi posada es llena de azahar, todo, todo vuelve con tu imagen Y la tierra comienza a cantar, río, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar Posadeña linda, pequeña flor de emburucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, buscaré tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita Río, río mío, río mío, dame sueños, dame que quiero soñar Río, río mío, río mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar Río, río mío, dame que quiero soñar Ser el primer motivo de tu vivir Y estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde la niñez Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser como la canción que te guste más Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde la niñez Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde la niñez Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde la niñez Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde la niñez Es hoy mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser